Pues es una lástima, es una pena de corazón que Juanjo Laborda no nos pueda acompañar esta tarde. Me hacía especial ilusión que los organizadores de este acto me hubieran encomendado entregarle la estatuilla conmemorativa de esta gala, pero también como símbolo de la política con mayúsculas, de la política de verdad, de la política que nos sitúa en ámbitos diferentes, en percepciones diferentes, pero que a través del diálogo, a través de la convicción de que aquí estamos no para imponer nuestra voluntad, sino para llegar a acuerdos a través del trabajo, a través del diálogo. Eso es lo que quería representar por mi parte, el reconocimiento, sin duda alguna, a un político como Juanjo Laborda que puede presumir de una trayectoria de servicio brillantísima. Este año que conmemoramos, acabamos de hacerlo, el 40 aniversario de la constitución, de la bendita constitución de todos los españoles, y que también, de forma más modesta, hemos celebrado el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, podemos decir, podemos reconocer, podemos vislumbrar y señalar la presencia de Juanjo Laborda en esos dos puntos iniciales y durante tantos años recibiendo el voto democrático de los burgueses representarnos fundamentalmente en el Senado, institución que llegó a presidir. Una persona también cálida, cercana, que siempre tiende puentes, muy vinculada a la universidad, y, por tanto, a un proyecto que, aun no habiendo recibido hoy ningún reconocimiento expreso, explícito, sí que está en el sentir, en el haber, en el patrimonio de todos los burgaleses, como es el de nuestra universidad. Por lo tanto, desde aquí, en el inicio de lo que espero sea una breve intervención por mi parte, el recordatorio, el recuerdo, que seguro que le llegará a esa gran persona, a ese gran político, a ese gran burgalés, vinculado también a una familia magnífica de burgaleses, mis amigos, los Martínez García, con algunos de los cuales hice mis primeras letras en el generalísimo Franco de aquel momento Río Arlanzón actual, pues yo creo que un abrazo muy fuerte y un aplauso de todos vosotros. No ha terminado. No he hecho más que comenzar. Presidente, ¿qué hemos dicho? Breve. ¿Has visto el reloj? Está calambre. Claro, hemos ido al pleno de las Cortes, pero hemos venido corriendo, que tenemos aquí a Luis Tudanga. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que llevamos, Luis, llevamos dos plenos donde la presidenta de las Cortes no se está aplicando, hasta el punto que me ha retirado en varias ocasiones la palabra. Entonces, yo vengo, desde luego, vengo con ganas de explayarme. Soy yo la presidenta de las Cortes. No, no, voy a ser muy breve para no estropear lo que está siendo una magnífica gala. Quiero daros las gracias, de verdad, por habernos invitado y quiero felicitaros. Hoy es algo muy familiar. Yo le decía a nuestro director regional, que nadie es perfecto, no es ni burgalés ni de Castilla y León, que seguramente íbamos a vivir un episodio con una cierta nostalgia. Y es verdad que quienes ya hemos superado la frontera de los 60, no tenemos todavía 85, nos hemos sentido muy concernidos por tantos elementos que aquí habéis expuesto. Y, además, nos habéis remitido al sonido de la radio, al sonido de la radio en nuestra casa, en nuestro hogar. Ese sonido imbatible que hace hoy y sigue haciendo a la radio un medio de comunicación absolutamente imbatible, cercano, próximo. Un soltero como yo puede confesar hoy aquí que duerme con la radio puesta. Quiero decir, la radio nos recuerda tantas y tantas cosas de cuando éramos niños en nuestra casa. La radio nos ha entretenido, la radio nos ha divertido, la radio nos ha informado. Cómo no recordar el carrusel deportivo de la cadena SER. O ya cuando uno tuvo una mayor madurez, cómo no recordar la aportación a la llegada de la libertad y la democracia en España de hora 25 de la cadena SER, con aquel gran periodista que fue Manolo Martín Ferrán, también secundado en el área deportiva por José María García. Por lo tanto, enhorabuena a un medio de comunicación siempre joven, siempre próximo, siempre cercano, siempre dispuesto a, en esa labor y cercanía de proximidad, darnos las buenas y las malas noticias, entretenernos y hacernos más humanos como es la radio. En este caso, Radio Castilla, Cadena SER, en Burgos, que, fijaros, no por casualidad, celebra con orgullo este acto que, en realidad, es un acto de reconocimiento y de festividad para todas las radios de Castilla y León, porque estamos hablando de la primera radio comercial que se estableció en Castilla y León. Por lo tanto, hoy es un día grande para la radio. Que habéis celebrado de forma grande. Era difícil. 85 años recorriendo la actualidad de Burgos, de la capital, pero también de la provincia, con sus fundamentales protagonistas, e intentando seleccionar algunos momentos, algunos episodios de algunas personalidades e instituciones que merecían hoy un especial reconocimiento. Y no me voy a detener en todas ellas. Yo creo que todas ellas lo merecen adecuadamente. Muchas de ellas representan grandes proyectos históricos y actuales de los burgaleses, como es el caso de la Catedral de Burgos. Nos sentíamos orgullosos, los burgaleses, de la mejor catedral del mundo, pero no nos dábamos cuenta hasta que aquella tarde, un día de San Lorenzo, se cayó precisamente la estatua de San Lorenzo del frontal de la Catedral de Burgos que se nos estaba cayendo. Y a partir de aquel momento, en un esfuerzo inigualable, compartido, un ejemplo que se estudia en lo que es la restauración y la recuperación de bienes patrimoniales, 25 años de recuperación, con apoyos públicos, pero también con muchísimos apoyos privados que van a culminar precisamente el año 2021 en la feliz conmemoración de los 800 años de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Una empresa en la que estamos ilusionados todos los burgaleses y una empresa que debe escribirse en clave de futuro. ¿Cómo se escribió en clave de futuro? Aquellos pioneros que aprovechando una decisión, en este caso acertada, de las autoridades económicas del anterior régimen, de la dictadura, utilizaron esa base industrial que fue el primer polo de promoción en el año 1964 para atraer mucho de la cultura empresarial del País Vasco, pero también para desarrollar aquí esa base industrial que hoy es una de las características de una economía fuerte y solvente como es la economía de Burgos. Con qué fortaleza Fernando de Santiago, un empresario de raza, de familia, pero también hoy al frente de la Asociación de Empresarios de ese polígono, ha defendido y ha recordado también a las autoridades, empezando por mí mismo, la importancia de seguir apostando por la industria como la base de una buena, de una solvente, de una economía que innova y que exporta y que es más rica. Y dentro de esa economía y de la empresa yo creo que habéis elegido, sin duda alguna, un nombre de referencia. Ernesto Antolín, igual que su prima Elena, representan el tercer eslabón de una familia profundamente burgalesa, de la que nos sentimos orgullosos. Se han dado muchos datos que no voy a repetir. Hay uno que para mí, desde que lo conocí, lo he utilizado y me parece paradigmático de lo que han conseguido unos burgaleses, hoy con casi 30.000 colaboradores en todo el mundo y que empezaron en un pequeño taller en la calle Salas de la ciudad de Burgos. En este momento, uno de cada tres automóviles que se fabrican en el mundo llevan alguna pieza del grupo Antolín. Fijaros la importancia que sirve de orgullo y de ejemplo para los burgaleses de lo que puede hacer el esfuerzo, la capacidad de innovación, la ilusión y la visión de esos burgaleses. Habéis pasado, y permitidme que lo haga yo también, y estamos hablando del 64 como un año muy importante para Burgos en las infraestructuras industriales, pero también en el desarrollo social. Porque en el año 1964, como se nos ha recordado, querido Antonio, se funda, se crea por un grupo de familias, siempre las familias por delante de las administraciones, a España. Ya existía Cáritas, ya existía Cruz Roja, pero en relación con el principio de igualdad esencial de las personas con alguna dificultad, en este caso con las personas con discapacidad, a España nos ha sacado a los burgaleses a la calle. Y lo que es más importante, a España se ha sido la hermana mayor de lo que hoy es una red, un tejido asociativo de voluntarios, de familias, que desde la especialización en los problemas concretos de los niños y de las personas ya adultas, puede representar lo mejor de la solidaridad en nuestra tierra. Como lo mejor de la solidaridad en nuestra tierra lo representa, sin duda, alguna Puri Santa Marta. Porque Puri Santa Marta, que ha recibido un muy merecido premio en virtud de su trayectoria deportiva, de éxitos incontrastados en los Juegos Paralímpicos y también en campeonatos del mundo, es sobre todo una prueba de la superioridad moral de aquellas personas que lo han tenido mucho más complicado, mucho más difícil que la media, pero que no se han rendido, que siempre han hecho un acto de superación, un acto de ejemplo como el que purificación, una vez más, has hecho aquí en esta tribuna. Y creo que no me dejo a casi nadie. Sí, me dejo a la milicia. Y, bueno, yo lo que puedo deciros es que no tuve la fortuna de hacer la milia en mi casa, me hubiera gustado, aquí en Burgos. Me mandasteis a Melilla y es algo que todavía tengo… No, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Pero todos tenemos un militar en nuestras familias. Vuestra presencia en Burgos no solamente ha sido un acto de servicio. Por cierto, cómo tenemos que agradecer el enorme esfuerzo que las Fuerzas Armadas Democráticas de España han hecho en la profesionalización, en qué orgullosos nos sentimos de vuestra presencia en los conflictos exteriores, defendiendo también la libertad, sabiendo que sois garantes aquí de nuestras libertades, pero también defendiendo la libertad fuera de España. Y la milicia siempre ha tenido un hueco en Burgos, en Castilla y Irón. Cómo sintió esta tierra, cómo sentimos los burgaleses cuando nos arrancaron la Capitanía General. Aquellos fueron tiempos duros, porque todas las reorganizaciones llevan también este tipo de complicaciones. Y vuelvo a decir, no me dejo a nadie, ¿no? Yo creo que no. Bueno, lo único que me dejo es lo siguiente. Gracias por haberme dado esta oportunidad. Vuelvo a lamentar de corazón no haber podido darle hoy, de nuevo, el abrazo de la política grande, de la política humana, de la política de verdad. He tenido la oportunidad de hacerlo en muchas ocasiones a Juanjo Laborda. Gracias y enhorabuena a la primera radio comercial de Castilla y León, también de Burgos. Nos habéis traído evocación y ecos de nuestro pasado, del pasado de esta tierra, de esta tierra grande, tierra sagrada donde yo nací, suelo bendito donde moriré. Muchas gracias. Gracias.